¿Qué pasó? Saludos a este nuevo video de Pokémon Unite y en el día de hoy vamos a hablar de un temita bastante interesante Digamos que interesante, ¿vale? Porque es necesario para aprender a jugar, obviamente, mejor a Pokémon Unite y aprender sobre todo a jugar el nuevo mapa Y es sobre qué es más importante, hacer a Regieleki o hacer a Regirock, Regiais o Registeel Estoy hablando de al comienzo de la partida cuando los dos aparecen a la vez Y para ello vamos a ir al modo espectador y voy a ir viendo alguna que otra partida de equipos pros, ¿vale? Para ver lo que hacen ellos cuando aparecen estos dos Pokémon, ¿vale? Digo dos cuando realmente son cuatro, pero me refiero a dos que es porque aparece uno en una línea y otro en otra, ¿vale? No por otra cosa Así que vamos para allá, vamos a ir, por ejemplo, a ver a este Gengar de aquí que tiene 22 personas viéndolo Por algo será, digo yo, ¿no? Vamos a verlo aquí, que encima es un equipo Bueno, son dos equipos, así que creo que este puede ser interesante Obviamente vamos a intentar ver partidas en donde no tumben alguna base nada más empezar Porque si tumban una base nada más empezar, cambia completamente la partida O sea, completamente cambia la partida porque ya les obligan a ir a los dos equipos a la otra línea Que no se ha tirado ninguna base, ¿vale? Porque eso es así Así que esperemos que se mantengan las dos, bueno, las cuatro primeras bases vivas, ¿vale? Para poder ver esto bien Vamos a darle para adelante y cuando estemos llegando al minuto 7 lo vemos Vale, minuto 7 y medio prácticamente Vemos que hay los dos, bueno, vemos que los dos Mr. Mine están abajo Y arriba es donde se está formando la pelea dura, ¿vale? Arriba hay cuatro Bueno, hay cuatro azules No, hay tres azules ¿Y el otro? Ah, vale, el Lucario que estaba muerto Pero va para arriba también el Lucario Es decir, si se fijan, los dos Mr. Mine se quedaron abajo Y arriba están luchando cuatro contra cuatro ¿Vale? Arriba es donde se está formando la pelea cerca del minuto 7 Así que parece ser que lo que más importancia le están dando estos dos equipos Que son dos equipos premades Es decir, son dos equipos completos Esos cinco contra cinco que se están hablando Pues se están priorizando al Regieleki ¿Vale? Abajo pues tienen a los dos Mr. Mine Cada uno defendiendo su línea Que bueno, que aquí si el equipo rojo decide Podría hacerse al Regirock Parece que al Regirock no le dan tanta importancia los dos equipos ¿Vale? Parece que pasan un poquito de él Aunque aquí vemos que Glacium Bueno, Glacium está farmeando literalmente la jungla Y supongo que ahora irá para arriba O sea, abajo se queda a los dos Mr. Mine Y ya estaría peleando uno contra otro Que por cierto, no está jugando con confusión ¿Vale? Y el otro con Psíquico Y aún así Casi le gana el que tiene menos nivel ¿Vale? Ahí vemos que siguen peleando Siguen dándole importancia al Regieleki Vamos a ver si podemos darle un poquito para adelante Para ver si se lo hacen ¿Vale? Y ahí está Se hacen al Regieleki ¿Vale? Para tumbar base supongo Para meter mucha presión Entonces te cuesta que ahora el Regieleki Mete muchísima más presión Que lo que la metía el Roto ¿Vale? Mete mucha más presión Porque el daño que tiene es brutal Y creo que aguanta un poquito más Y abajo pues bueno Ya se están empezando a hacer Los dos Mr. Mine Al Regirock Y bueno, yo creo que esto es para Apresurarse para Para que no llegue el otro equipo Y lo robe ¿Vale? Bueno, ahí llega el Gengar Perfecto Y ya está El Regirock sería del equipo azul Y voy a ver si puedo darle Un poquito más para adelante Para ver Si podemos ver Si le dan mucha importancia A otro Regieleki Parece que el Regieleki Que es el primero que aparece siempre En partida Es menos importante Que el Regieleki ¿Vale? Al menos lo que estoy viendo De esto De todas maneras Un poco lamentable el equipo Porque han tumbado la base O sea, han tirado el Regieleki Pero la base la han perdido a ellos Supongo que presionaron de más Y no supieron tal Va perdiendo el equipo azul Literalmente ¿Vale? Han perdido a los dos pases Esto es muy lamentable La verdad Se han hecho los dos Regis Y bueno Pero esto supongo que será algo Aquí es lo que yo digo Es decir Y aquí no vale la pena verlo Porque obviamente Van a ir a ser A los Regis que van apareciendo O sea, y aquí no vale la pena Vale la pena siempre el primero Así que vamos a cambiar de partida A ver si vemos No sé Algo diferente Vale Siguiente partidita Esta vez Creo que no es una Premade Pero igualmente Nos va a servir para Observar a cuál De las dos líneas van ¿Vale? Al comienzo de la partida Por cierto Se está usando mucho Absol Y se está usando mucho Mr. Mike también Aunque me resulta un poco raro Que el equipo de arriba Lleve dos velocistas Así que esto Bueno, esto me resulta un poco raro Pero bueno Será un metacoreano O algo de eso, ¿no? Supongo Metacoreano Vale De todas maneras vamos a verlo A ver qué tal Cómo va transcurriendo la partida ¿Vale? Básicamente Así que vamos a darle para adelante Aquí al 8 Y ya saben Cuando llegamos al minuto Casi 7 Observamos las dos líneas A ver cómo van Vale, minuto 7 y medio pasado Y vemos que En este caso Vuelven a ir para arriba O sea Vuelven a subir creo Se queda el Mr. Mike abajo Defendiendo Junto con una salina Pero La mayoría del equipo Ha subido para arriba O sea El jungla Acaba en el minuto 7 Arriba Por lo tanto Otra vez Vuelven a priorizar En este caso El equipo azul Que incluso está subiendo el Absol Vuelven a priorizar El Regieleki ¿Vale? Vuelven a priorizar Obviamente el Regieleki Y aquí está Incluso tiran base Y se pretenden hacer El Regieleki Mientras que abajo Dejan al Talonflin Completamente solo Así que Más de lo mismo El Regirok Parece que no da Mucha importancia Te da defensa ¿Vale? Es un Pokémon Que te da Má Pide Más defensa Creo Pero ahí está Se hacen el Regieleki Y avanzan con el Regieleki Van dos equipos Que priorizan el Regieleki Antes que el Regieleki Así que Pasemos A A la siguiente partida Vale Voy a ver si puedo encontrar A alguien Que tenga como Lo típico De que parece un equipo Que creo que el Glacium Este Puede ser uno de ellos Así que vamos a ver al Glacium Que pone el GCT ¿Vale? Aquí está Esto es un equipo completo El de abajo no Pero la parte de arriba Si es un equipo completo Así que En principio Tiene que saber lo que hace Es un equipo totalmente de maestros Llevan muy buen combo Llevan a Tyranitar Mew, Mr. Mine Bliss y Glacium Si han llegado aquí es por algo Así que vamos a ver Lo que hacen Y cual de los dos priorizan Y si el equipo de abajo Le da guerra Porque si no le da guerra Y le tumban las bases enseguida Aquí no se puede apreciar bien Que hay que priorizar ¿Vale? Vamos Que si van a por Regieleki De nuevo Ya sería un 3 de 3 Y ya no habría discusión Habría que ir primero A por Regieleki ¿Vale? Y siempre dejar uno abajo Por lo que he visto En la primera partida Dejaron a Mr. Mine abajo Y en la segunda partida Se quedó solamente el Talonflake Por si lo puede robar Supongo Un Pokémon que pueda robar A lo mejor el objetivo Supongo que será Así que nada Vamos a esperar hasta el minuto 7 Y ver si no se lleva Una paliza el equipo naranja O el equipo azul Uno de los dos Que por ahora La parte de abajo Bueno Están destrozando mucho la base Vale Lo quito aquí ya Minuto 7-20 Veamos lo que hacen Abajo Se queda nuevamente La Blizzy sola Y arriba Sube todo el equipo Otra vez acaba de pasar lo mismo O sea que no hay que ver Más partidas Aquí lo estamos viendo Priorizan en el minuto 7 Al Regieleki ¿Vale? Si lo estabas haciendo al revés Que sepas que tu equipo Y tú lo estaban haciendo mal ¿Vale? Los equipos Date cuenta que son equipos pro Aquí no pueden decir No pero yo Y eso depende Llevo 3 partidas vistas De equipo Que clasificatoria Son maestros Y los 3 equipos Han priorizado al Regieleki ¿Vale? Priorizan al Regieleki Abajo siempre Se queda uno Es decir Siempre se queda uno abajo Y van 4 arriba Siempre hacen eso ¿Vale? Y abajo suele quedarse un Pokémon Que aguante bien O que sea muy tanky De todas maneras El equipo naranja Más o menos hizo lo mismo ¿Vale? Se quedó Mr. Mine abajo Lo que pasa es que Bueno Se distrayeron bastante Vamos a decirlo así ¿Vale? Supongo que irán menos coordinados Obviamente El equipo azul se está hablando Así que supongo que jugará Un poquito mejor Así que nada 3 partidas hemos visto Y en 3 partidas Que yo creo que nos ha quedado Bastante claro Que aquí Lo que se prioriza Es el Regieleki No sé Déjenos los comentarios Eh Puede ser porque Bueno en este caso Salió el Registil ¿Vale? Supongo que sale un poco random En este caso salió el Registil Y ni lo han tocado O sea Han pasado completamente de él Han atacado arriba Se han puesto a farmear Han muerto algunos Literal Han pasado completamente El Registil Vamos Ni cosquillas No en ellos Parece que es el peor Regi Que pueda parecer Hay que verlo con RegiAce No sé Si RegiAce Se le prioriza mucho Ya esto Déjenlo en los comentarios Ustedes que lo han visto Porque creo que RegiAce Lo que te da es daño Creo Si no recuerdo mal Bueno aquí lo vamos a ver ahora Cuando derroten a Registil Se ve más o menos Lo que puede llegar a dar Dale escudito Creo el Registil Da el tema de escudito Un poquito de tal Bueno Da un poco de escudo Creo El RegiAce Es el que te da Ataques Si no me equivoco Vale A lo mejor el RegiAce Si lo priorizan un poquito más Para tener un poquito más de ataque Yo que sé Golpear más fuerte y tal No sé Déjenlo en los comentarios Ya saben que pueden dejar Un grandísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Ya saben chicos Si no estaban haciendo RegiAce Al principio de las partidas Es momento de hacerlo Aunque Una cosa tengo que decir A favor de esta gente Ellos No saben que Regi Va a aparecer Hasta que aparece Y antes de que aparezcan los dos Regis Siempre van arriba Así que aquí no hay discusión RegiAce Antes que nada Si no lo sabías Pues ya lo sabes Así que venga Nos vemos Chau